para esta receta voy a ocupar un cuarto de lenteja voy a ocupar dos papas es el equivalente a 360 gramos una cebolla chica esta pesa un poco menos de 100 gramos un cuarto de nopales cortados en cubos dos jitomates o tomate rojo estos van a ir cortados en cubos son más o menos como un cuarto vamos a ocupar litro y medio de agua para cocer las lentejas un cuarto para los nopales un litro para las papas y por último para el guisado vamos a ocupar un litro de agua de uno a dos chiles serranos este es opcional ya que pueden utilizar también chile güero o chile jalapeño también voy a ocupar tres ramitas de cilantro lavado y desinfectado ocupar sal y aceite es necesario pues bueno ya que están todos los ingredientes vamos a comenzar así que lo primero que vamos a hacer será cocer las papas un litro y medio de agua cogemos las lentejas esto va a ser a fuego bajo ya que están los nopales cortados en cubos los voy a cocer con un poco de agua y 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 un trocito de cebolla esto va a ser a fuego bajo el porqué se utiliza poca agua para cocer los nopales estos sueltan bastante baba y mientras están cociendo estos ingredientes vamos a trabajar con los otros cortaremos los tomates de cubos cortaremos los tomates de cubos y y y y y y y y el chile solamente va a llevar unas perforaciones esto hará que entre el líquido a su interior y suelte su sabor a las lentejas en este punto les voy a colocar la sal y y las voy a dejar cinco minutos más las papas están cocidas cuando el tenedor o un cuchillo entran fácilmente vamos a apagar el fuego sacamos las dejamos enfriar las pelamos y enseguida las cortamos en cubos aquí todavía le está saliendo humito a las papas pero están tibias así que se pueden cortar perfectamente en cubos aquí todavía le está saliendo humito a las papas pero están tibias así que se pueden cortar perfectamente en cubos y los nopales están cocidos cuando cambian de color de verde limón a verde seco están cocidos los nopales ahora le vamos a escurrir la baba bueno ya que están todos los ingredientes cocidos picados etcétera ahora vamos a comenzar el guisado lo primero que voy a hacer es colocar aceite en la cazuela y esperar que este se caliente ya que está caliente voy colocando los ingredientes uno a uno de esta manera y 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 pues bueno esta es la manera como guiso yo las lentejas espero que este video les haya gustado si es así comenten suscríbanse si no lo han hecho y sobre todo regalen un like nos vemos en un siguiente video adiós adiós